¿Cómo ingresar a otro año a la universidad? Ingresa a la plataforma de la universidad. ¿Qué son las primeras opciones? ¿Qué son las primeras opciones? Puedes pagar en línea ingresando todos tus datos. Puedes pagar en línea ingresando todos tus datos. Puedes pagar en el banco presencialmente. Ingresa tus datos. Imprime y descarga. Para inscribirse por el sitio web. Puedes pagar en línea ingresando todos tus datos. 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 Gracias.